¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y vosotros? ¡Qué guapa! Me alegro veros. Y nosotros a ti también, muchísimo. ¿Estás muy, muy guapa con el...? ¿Te has hecho corte de flequillo, no? ¿O qué? ¿Te gusta? ¿Mucho? ¿Te sientas muy bien? Sí, genial. Sí, sí. Te digo que... Mira, mira, es que yo me he dado cuenta, Pablo, que en situaciones así límite... Bueno, no sé, como que empiezo a pensar en proyectos de belleza y empiezo a hacer líos y me he llamado a por la tijera y me he cortado el pelo. ¿Te lo has cortado? ¿Pero ha sido un acto tuyo de allá voy esta mañana o...? Bueno, esta mañana no. Ya hace. Pero cogí y dije, ra. ¡Guau! Mañana habrá millones de personas cortándose el pelo como ella. Yo mismo. Pero no te quieres guapo, porque si yo me hago como ella, trang, trang, ¿sabes lo que te digo? Yo me hago un desperdicio. No, no, hay que ser guapo. Es lo mismo que la gente se afeita pensando que le va a quedar la calva de Bruce Willis. Y no, y no. Hay gente que tiene la cabeza con... Y ha pepinado. Y de repente tienes la cabeza de alguien y pareces un pepinillo gigante, ¿sí?